Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una serenata de Schubert. Se llama así, Stand him, en alemán, serenata. Y pertenece a una colección de Lieder, que es como se conoce a la canción alemana del romanticismo. Tomaban poemas que les gustaban, o los escribían ellos mismos, y luego le añadían música para acompañarlos y para transmitir el mensaje del poema. En este caso, la mayoría de las canciones cuentan historias trágicas. Y es que esta colección se llama Svanen Gesang, que significa el canto del cisne. El canto del cisne es una frase metafórica que hace referencia a la última obra o actuación de alguien justo antes de morir. Hay una creencia que viene de siglos atrás, antes de Cristo, desde la Grecia Antigua o incluso antes, que dice que los cisnes cantan una bella canción justo antes de morir, tras haber estado en silencio la mayor parte de su vida. Pero, ¿es verdad que los cisnes cantan? ¿O es simplemente una creencia popular que se ha extendido sin sentido alguno? Por lo visto, el cisne más común es el cisne europeo, conocido como el cisne mudo. Y durante años, como el que abundaba era el cisne mudo, que solo grazna y gruñe, se ha creído que el cisne no canta. Pero, al parecer, existe el cisne cantor, que solo viene de visita en invierno a la parte del Mediterráneo Oriental. El cisne cantor emite una serie de notas, una especie de melodía, mientras sus pulmones expiran su último aliento antes de morir. Hay un naturalista llamado Peter Pallas que afirma que esto se debe a un bucle traqueal adicional dentro de su esternón, que forma este maravilloso canto de despedida en los cisnes cantores. Nos parece algo increíble, y esta creencia la plasmaron en literatura griega muy antigua. Como en la fábula de Esopo, también lo escribió Platón, y también hacen referencia a esto Aristóteles, Da Vinci, Shakespeare, o una de mis poetas favoritas, la argentina Alfonsina Storni, que escribió en su poema El cisne enfermo. Cuentan las leyendas que es un cisne poeta, que la magia del ritmo le ha ungido la garganta, y canta porque sí, como el arroyo canta, la rima cristalina de su corriente inquieta. No es original para guitarra, pero voy a tocarla para ustedes con este instrumento, con un arreglo que dejó Mertz, un increíble guitarrista y compositor clásico romántico. Espero que os guste, si queréis aprender a tocarlo podéis encontrarlo con mis partituras, tablaturas, mis digitaciones en paolalmosín.com, y si te gusta este vídeo puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido si conocías esta serenata de Schubert y el significado del canto del cisne, y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.